Hoy es primero de agosto del año 2022 y tengo aquí un paciente que tiene un problema de dolor de espalda. Para eso vamos a ejecutarle hoy un masaje corporal, porque para eso tocas un masaje. Vamos a utilizar esto que se llama percusión y esto que se llama amasamiento y esto que se llama vibración. Vamos a grabar ese fragmento porque tenemos que hacerlo en silencio. Ya les explico que es lo que toca hacer, porque eso toca en silencio. Vamos a colocar cantica música relajante a bajo volumen y le hacemos un masaje. música 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 Andrea ejemplo música música ¡Gracias!